El martes 23 de junio se realizará una concentración masiva de porcicultores frente a Casa Presidencial y un grupo amplio de productores del Cantón Generaleño se unirán. Saldrán entre cinco y seis buses, además de varios camiones con cerdos, a las dos de la mañana frente a la estación de servicios de Copeagri y RL. La cooperativa Cope Avanzando Juntos es la que lidera el grupo en Pérez Celedón. Sí tenemos cinco buses ya preparados para llevar a la gente. También decirles que la gente del sur, Don Inocencio y esa gente también vienen con unos camiones de allá y se nos van a unir acá en Pérez Celedón. Ellos están convocados para llegar aquí también a la bomba de Copeagri. ¿La idea cuál es? ¿Estar en Casa Presidencial? La manifestación empieza a las ocho de la mañana. Empieza a las ocho de la mañana, sí. Como le dije anteriormente, la idea es poder tener la gente ahí temprano. Los productores pretenden hacerse escuchar por el gobierno. La intención de nosotros es decirle al gobierno cuáles son las problemáticas, a dónde vamos a llegar para si seguimos con esto, con las leyes, con lo que el gobierno o el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Economía hace por el país. Nosotros vamos a ir mañana a la Casa Presidencial a manifestarlos, a decirles cuáles son las problemáticas, cuáles son tal vez algunas de las soluciones que nosotros podemos a nivel del agro. Asimismo apoyan el pliego de peticiones que se presentará mañana, como la necesidad de tener un sello de producción nacional, el tema de la importación de cerdos, la trazabilidad y el apoyo para promoción del producto tico. Entonces queremos ver, queremos pedirle al gobierno que se los haga etiquetería, que se le diga al consumidor las carnes, los productos, no solo a nivel de carne, sino a nivel de productos del agro, cuánto, de dónde son, de qué país vienen, qué origen trae, que se le dé trazabilidad. Queremos que la gente sepa cuánto tiene la carne de estar congelada, cuánto tiene, o sea, de qué país es, cuánto. Y entonces para así nosotros poder competir con la carne fresa. En la OPIOP también se unieron a la manifestación. Que se pare la importación de cerdo, de la carne de cerdo, porque se está viendo muy perjudicado el producto nacional en tema de precios, se le está pagando bajo el costo de producción y eso los va a llevar a desaparecer. Segundo, que se cumpla con la revisión de las normas de los TLC a nivel fitosanitario, que eso hace más de un año que están vencidos esos permisos, o sea, es un incumplimiento que no podemos aceptarlo. Tercero, que se establezca un precio de referencia, un precio base, que no esté por debajo del costo de producción. Los productores esperan estar temprano en Cartago, donde saldrán en manifestación con los grupos de la zona de Los Santos y de Ocho Mojo.